En Cúcuta hay preocupación por la falta de recursos para atender a los desplazados que llegan a la ciudad en busca de ayuda. Así lo indicó el personero de la ciudad quien asegura que durante este año la cifra de desplazados ha aumentado. A esta hora hacemos contacto con Diana López. Diana. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Y es que de acuerdo a la información entregada por las autoridades, las zonas que más se entregan a personas desplazadas en el departamento es la parte del Catatumbo, sobre todo los municipios como Tibú, Ocaña y San Calixto. Asimismo, también han indicado que el departamento de Arauca durante este año ha entregado cifras alarmantes de personas desplazadas. En Norte de Santander los casos de reclutamiento han ido en aumento. Esto se conoció ante las denuncias de la comunidad en las diferentes zonas del departamento, siendo los municipios de Ocaña, Teorama, San Calixto y Convención los más críticos de la región. De que algunas familias puedan brindarle a sus hijos la posibilidad de tener una educación o de tener una mejor forma de vida, estamos viendo que se están haciendo presa fácil de estos grupos armados para que puedan ser reclutados. En cuanto al desplazamiento, este ha aumentado no solo en el Catatumbo, sino también en la Costa Pacífica, Arauca y la Cordillera Nariñense, zonas que reúnen a más de 54 mil víctimas de confinamiento. Confinamiento en Tibú, en todas las personas que viven alrededor de la estación de policía, también desplazamiento desde Tibú por todas las situaciones que están sucediendo allá. Toda la convulsión, vuelvo y repito, que se está presentando, lo que ha generado finalmente son más y más víctimas. 6 mil 500 personas han sido desplazadas de sus territorios en los últimos 13 meses. Realmente es una tragedia lo que está viviendo el departamento. De acuerdo a la Secretaría de Postconflicto en Cúcuta, los recursos han sido insuficientes ante el aumento de personas desplazadas que llegan a la ciudad y que buscan ayuda en diferentes entidades, indicando que durante el mes de febrero se agotaron los medios que estaban destinados para todo el año. El proyecto de recursos está en manos del Consejo Municipal. Aspiramos que en el menor tiempo posible, ese mensaje de urgencia que tiene ese proyecto específicamente se dé para que la Secretaría de Postconflicto naturalmente atienda en forma prioritaria como es su misionalidad. También agregó que se están realizando los procesos de subsidiariedad y corresponsabilidad desde el principio de febrero ante la unidad de víctimas. En conversaciones con el alcalde de la ciudad, indicó que ya hay un proyecto y se está adelantando todo el proceso para poder entender o entregar más recursos para las personas desplazadas que llegan hasta Casa Cúcuta. Para ahora, esa es toda la información. Continúen ustedes en estudio. Diana López, para Oriente Noticias, estamos informando.